Nos encontramos en la villeda alcohólica de Tajo, una de las más antiguas de la comarca de Oropesa y con motivo de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Virgen de los Dolores, el 12 de mayo. Para conocer el origen de esta tradición alcohólica debemos remontarnos por lo menos 200 años. Y el origen es muy particular porque está ligado a una de las alcohólicas más conocidas todavía hoy en la localidad, Bárbara Copado. Esta mujer, en la senectud de su vida, tuvo que reunir a sus vecinos a rezar a la Virgen de los Dolores un gran día de tormenta en el que se amenazaban todas las mieses y dehesas de la localidad. Tras estar toda la tarde y parte de la noche rezando a la Virgen, según cuenta la tradición, al salir de la iglesia se dieron cuenta que la Virgen había protegido todos los terrenos pertenecientes al municipio y todos aquellos que estaban alrededor de los pueblos circundantes habían sido destruidos. Desde entonces se confirió la idea de celebrar una gran fiesta todos los 12 de mayo en honor a la Virgen de los Dolores y que desde entonces se sigue perpetuando. Este día grande de los alcohólicanos comienza con una gran misa en honor a la Virgen de los Dolores por la mañana. En la tarde, tras una procesión que recorre todas las calles del pueblo junto con los vecinos, se celebra la subasta de las andas de la Virgen, con motivo de que el año siguiente, aquellos que ganen la subasta saquen en procesión la imagen. Están por el brazo derecho delantero de las andas de la Santísima Virgen de los Dolores. ¿Hay quien de más? 400 euros a la una, 400 euros a las dos y 400 euros a las tres. Finalmente la hermandad de la Virgen de los Dolores celebra un agape para todos los vecinos de la localidad con productos típicos del pueblo como pueden ser las floretas, los canutos y por supuesto las rosquillas de azúcar. Allá van a despedidas Allá van a despedidas ¡Suscríbete al canal!